Soy un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo ¿Cuántos están ready? Una joven va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Él viene No nos dice Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó Muere en medio No hay salida Es la gran tribulación Se ha escrito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? Por el mundo Yo lo espero, yo, yo me voy con él Un amor va gritando Mamá Oh, yo estoy solo, me voy buscando su familia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mucha gente se llevó Me lo escuchan A lo lejos Alguien grita Alguien grita Y su vino Y su vino Y su pueblo se llevó No hay que ver No hay salida Es la gran Es la gran Sin expensive Y su Ona Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya, 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 yeah Oh, elllo que vendría Y esto me haré Me haré Me haré